Hola amigos, estamos acá en el showroom de la casa matriz de Roselot en la ciudad de Viña del Mar y les tenemos un nuevo review. Esta vez vamos a ver la nueva Kia Carnival. ¡Acompáñanos! La Carnival es una minivan que se vende desde 1998 y se ha caracterizado por llevar a familias numerosas cómodamente. Esta versión es la EX 2.2 Limited, con motor diésel. Consume 10.9 km por litro en ciudad, 17.9 en carretera y 14.5 en uso mixto. En el exterior podemos ver que tiene un diseño elegante y moderno, lo cual ha sido un enfoque de Kia en los últimos años. También podemos ver que la iluminación es LED en su totalidad, trae espejos eléctricos calefaccionados, llantas de 19 pulgadas, cuenta con puertas traseras corredizas y ahora vamos a ver el interior del auto. Los asientos son muy cómodos con eco cuero y la verdad que el auto en general es muy espacioso y está súper bien equipado. Cuenta con cargador inalámbrico, hay dos puertos USB por cada corrida de asientos, hay climatizador en la primera y segunda corrida de asientos, cortinas en la segunda y tercera, y adelante tenemos la radio con Apple CarPlay y Android Auto, asientos eléctricos con soporte lumbar ajustable y memoria. Y también cabe mencionar que el volante es calefaccionado. Por último, tiene varias pantallas y estas dos están equipadas con Netflix, YouTube, entre otras aplicaciones. La Carnival también es muy segura, ya que tiene varias asistencias de conducción, como frenos ABS con EBD, control de estabilidad, sensores de proximidad, cámara de retroceso, asistentes de colisión, control crucero inteligente, asistente de seguimiento de carril, detección de punto ciego, y también tenemos cámara de 360, la cual es exclusiva de las versiones Limited. El maletero cuenta con puerta eléctrica, tiene una capacidad de 1.139 litros y, de ser necesario, los asientos de la tercera y segunda corrida son abatibles y tienen una capacidad total de 4.110 litros. Básicamente, puedes vivir adentro de esta vano. Bueno amigos, ese fue el review de la nueva Kia Carnival, es un auto ideal para familia, espero que les haya gustado el video, los invito a visitar nuestra página web, donde pueden ver todas las versiones disponibles, así que síganos en nuestras redes sociales, denle like y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!